Bueno, hoy estamos en el martes de una semana infernal en la política de los Estados Unidos. Así la bautizó una congresista demócrata. Y es que hay mucho que está en juego, incluyendo la espina vertebral del gobierno del presidente Biden. Primero, hablemos del presupuesto del país y del tope de endeudamiento. Se tienen que poner de acuerdo demócratas y republicanos. Si no, este mismo viernes podría cerrar el gobierno porque se va a quedar sin dinero para seguir operando. Y también, si no aumentan el tope de endeudamiento, para mediados de octubre se espera que Estados Unidos se quede sin dinero y no pueda seguir pagando su deuda externa. Como ustedes bien saben, esto generaría una catástrofe financiera, no solamente acá, sino en el resto del mundo. Eso por un lado. Por otra parte, están los dos planes de infraestructura del presidente Joe Biden, que fue lo que él prometió en campaña. Y lo que dijo sería, como les dije al principio, la columna vertebral de su gobierno. Hay uno de los dos planes de infraestructura que tiene todo el apoyo bipartidista y va a ser sometido a voto el jueves. Los republicanos dijeron que están de acuerdo con este plan y es un plan de infraestructura básico para construir puentes, para construir carreteras, para construir infraestructura. Tiene apoyo republicano. El problema es el otro plan de infraestructura. Vale tres veces más que este primer plan. No cuenta con un solo voto republicano y los demócratas no se pueden dar el lujo de perder un solo voto porque no pasa. Están apostándole a que lo pasan con su simple mayoría en el Senado por medio de una medida que se llama reconciliación. Este le llaman el plan de infraestructura humana. Tiene una cantidad de medidas climáticas. Tiene medidas sociales. Ayuda, por ejemplo, a las madres trabajadoras a pagar cuidados de sus niños. Tiene planes de educación gratuita para ciertas personas que califiquen. También tiene todo el plan social y los progresistas del Partido Demócrata están diciendo que no van a aprobar el primer plan de infraestructura, el bipartidista, si sus colegas demócratas, los más moderados, sobre todo en el Senado, no les garantizan que les van a aprobar ese plan sin hacerle grandes recortes. Se los tienen que pasar. Ese acuerdo todavía no lo tenemos y esa es la preocupación, la pelea entre demócratas moderados y demócratas por los más progresistas que se jugaron el todo por el todo con estos planes sociales. Los moderados, sobre todo hay uno en el Senado que se llama Joe Manchin. Él dice que no está a favor de estas políticas en que mantienen a la que el gobierno mantiene a la gente. Vamos a ver qué pasa. Hay conferencias de prensa programadas, mucho drama, muchas negociaciones a puerta cerrada. Además, una complicación más. En este plan gigantesco de infraestructura de los demócratas está la reforma migratoria. Hay una provisión para legalizar a millones de indocumentados. La parlamentaria del Senado ya les había dicho a los demócratas que la manera en que lo habían presentado era demasiado ambiciosa, que parecía un plan en sí mismo, un plan migratorio y que ellos no podían colar esa medida dentro del presupuesto. Los demócratas dijeron no hay problema, vamos a presentarle una segunda versión. ¿Qué pasa? Esa segunda versión, después de una semana, todavía no la han presentado. Entonces, nuevamente, el problema, la pelea es con el plan gigantesco de infraestructura. Los demócratas más progresistas, más de izquierda, si se puede decir, dicen que no van a aprobar el primero, el simple, el que tiene apoyo republicano, si su gente no les garantiza que les va a aprobar este. Este es un plan gigantesco y pues hay demócratas más moderados que temen perder sus puestos o sus escaños políticos entre la población si le da tanto dinero a la gente. Esa es la dificultad en este momento. Una semana clave para Joe Biden, clave para su administración. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!